Con esto permitimos, pues bueno, ese fondo que tenemos, esos fondos que tenemos en el museo, pues esas piezas inéditas, pues mostrarlas al público, porque no por no estar expuestas al público son piezas menos importantes, sino que realmente no están, porque bueno, la colección permanente hay lo que hay y realmente pues tenemos una cantidad de material también con esa importancia, no solo por su belleza, por su importancia, como en el caso de esta teja o tegula romana que presentamos hoy aquí, que hace que de alguna manera, pues el público pueda disfrutar también de esos fondos que no se pueden ver normalmente. Creo que en este caso tenemos un hallazgo, además, que es una historia muy bonita, porque bueno, fue descubierta en el año 1966, que mi hermano se lo sabe muy bien, y fue descubierta por un campesino mientras hacía su labor de labranza, y bueno, creo que esto hace que sea más bonito todavía. Fue descubierta no solo esta, sino que junto con otras tres más, o sea, fueron cuatro piezas las que se encontraron en ese hallazgo, y bueno, hoy podemos disfrutar aquí de una pieza que tiene más de mil años de historia, y que ha perdurado a lo largo de este tiempo, con algo muy llamativo, que es esas huellas, que nos explicará después Mariel Más, esas huellas que tiene, huellas humanas y de animales. Gracias.